Yo que soy un árduo defensor de los diarios de papel, pero no por experiencia, por edad, por complejo, por, en todo caso, gusto, o por manía, sino porque los diarios de papel son los únicos que aseguran, o por lo menos la mayor parte de ellos y los más preponderantes, los que tienen tradición de periodismo, son los únicos que aseguran un periodismo de calidad. El periodismo de calidad se resume en tres o cuatro cosas. Escribir con la menor cantidad de prejuicios posibles, escribir teniendo un par de fuentes que sostengan lo que uno escribe, y ser éticamente irreprochable. Bueno, esas tres cosas, que son verdaderamente el pilar de lo que es el periodismo de calidad, faltan en las redes sociales, porque son innominadas, porque cualquiera escribe cualquier cosa, porque cualquiera dice cualquier cosa, porque cada uno busca el círculo que más le conviene de acuerdo a sus propios intereses, y evidentemente eso es algo tan masivo que ha perforado a los diarios de papel que cuestan, porque hay que pagar el papel y no se paga el resto de la información. Por supuesto que en algunas webs ya se está pagando por la información, pero en general las redes sociales son totalmente gratuitas. Se financian con publicidad, hoy por hoy Google y Facebook son evidentemente monstruos de la publicidad. Cualquiera que hace una búsqueda sabe que automáticamente le van a entrar a caer avisos de la cosa que está buscando. Bueno, verdaderamente es otro mundo, otro mundo que ha decidido dejar de lado la calidad periodística, que les reitero, desde mi punto de vista todavía se conserva en algunos medios de papel, y algunos pocos de la Argentina. Inclusive en el mundo pasa y también aquí los grandes diarios están buscando formatos que en otros lados, bajo prueba y error, están consolidando las suscripciones hacia el papel, que se ha tornado mucho más analítico, mucho más opinativo, mucho más profundo, cosas que para nada tienen las redes sociales y por supuesto mucho menos las páginas web que son una especie de máquina de hacer chorizos. Noticias cortas, fotografías, videos impactantes, muchas presunciones. Verdaderamente es un periodismo que está en las antípodas de lo que uno cree que tiene que ser el periodismo serio. Entonces, se me puede tildar en todo caso de anacrónico, pero han venido estas dos novedades del día de hoy a ratificar un poco lo que yo creo en cuanto a qué pasa con las redes sociales, en cuanto a las noticias falsas, en cuanto a la manipulación, en cuanto al hecho de meterse en la casa y en la vida de cada uno. Hay una noticia del exterior y otra noticia local, hoy en los diarios, leo los títulos, en todo caso, Clarín, escándalo mundial por la utilización política de datos de usuarios de Facebook. Les cuento que hay una consultora que se llama Cambridge Analytics que está sospechada de haber utilizado 50 millones de cuentas de Facebook para meter publicidad a favor o propaganda, mejor dicho, a favor de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Tanto está sospechada que Max Zuckerberg, que es el número uno de Facebook, su dueño, su creador, parece que tiene que ir a declarar a los tribunales en los Estados Unidos. Ahora, esta firma, que es inglesa, dice que influyó en un montón de elecciones en el mundo, inclusive en la Argentina. Pero por ahora, la situación viene marcando este número brutal de usuarios de Facebook, esa es la palabra, este número que evidentemente ha permitido penetrar desde la propaganda política. Es decir, no solamente noticia falsa, sino también propaganda. Amnistía Internacional, dice la etapa de Página 12, alertó sobre las amenazas y agresiones en las redes sociales a periodistas y defensores de los derechos humanos desde cuentas identificadas con el gobierno. Esto lo dice Página desde un costado más ideológico que analítico, pero yo querría leer totalmente el informe, porque aquí lo que se denuncia es que hubo ataques a un montón de periodistas y no todos ellos enrolados con el kirchnerismo, al contrario. Hugo Alcon Adamón, por ejemplo, Edith Zunino, María O'Donnell, Reinaldo Siete Cases, Romina Mangel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenenbaum y Nelson Castro. Y que esto tiene que ver con que la Amnistía Internacional dice que hay un montón de trolls, que así se llaman los que actúan en connivencia para impulsar ideas en las redes sociales, dice que atacaron a periodistas o defensores del derecho humano, que ante posiciones críticas al gobierno, bueno, los atacan bajo esta burda modalidad de decir mentiras. Por una cosa o por otra, sea quien fuera el damnificado, esto está ocurriendo en el mundo. Vamos a tratar de tocar el tema porque el fondo de la cuestión es que esto bastardea a la función periodística. Y ojalá esta sea una bisagra para que los medios se clarifiquen un poco, para que tengamos, en todo caso, la posibilidad de leer mejores notas, cosas mucho más serias, cosas mucho más investigadas y que finalmente no estén jugando ni a favor de uno o de otro.